Gente, déjenme decirles que la partida que estoy a punto de cargar va a ser la última que cargue para volver a grabar esta serie Porque hoy gente, hoy, así es, hoy, acabamos Half-Life, ok? Acabamos Half-Life, un montón de dudas van a ser resueltas, ¿entendido? Van a flipar porque hay un montón de cosas que cuando terminen el juego, cuando terminen van a decir WTF, especialmente con el tipo de traje, ¿vieron? Al que yo le llamo Freeman, que lo cuteo Que siempre nos está vigilando en un lugar inalcanzable, y es sujeto misterioso Al final de esta serie, vamos a saber quién es ese sujeto misterioso Y wow, en realidad no vamos a saber quién es, pero sí vamos a saber qué quiere Y dónde, y lo vamos a ver, y va a hablar con nosotros No, ser spoilers, y los dejo Así que gente, voy a cargar la partida, porque nada lo detiene, mira Mira lo que es acá, victoria, mira, me puse la camiseta de Goku, la camiseta Vamos boludo, Goku, como yo te di las energías para derrotar a Shiren Por favor, vos dámela para poder pasar el juego Así que me voy a poner los lentes porque voy a estar pila de oro Voy a estar como unos 50 minutos, voy a estar jugando acá Así que bueno, vamos a cargar la maldita partida Zen Vamos chicos Carga y prepárense porque más... En el capítulo anterior lo dejamos acá, este es el capítulo 13 si no me equivoco Que es el número más... más gore Perdón, aquí va porque... Fua Fua Bueno, primero que nada, yo no sabía por dónde ir, es por acá Porque tuve que fijarme en un video Vamos a hacer las cosas rápidas Tuve que analizar gente porque sinceramente de acá no me acordaba ni de mierda Así que abrir, hay que abrir estas cosas con la E Ok Hay que romper esto Timba Mira, no sé si escuchan una música épica Esa música épica es porque gente se va a poner brava la cosa Ahora va a salir un Rashi y va a abrir un portal, ok Dale, vamos Vamos Ahí, eso Eso Dí que sí, vamos Dí que sí Díselo, díselo Díselo, joder, vamos Freeman, vamos Vamos, la victoria Vamos Freeman Vamos Freeman Sé que tú puedes Gente, estoy muy, muy, muy mal Escondite del Conar De Conar Este es un hijo de puta Es una araña con un testículo básicamente Así se lo resumo Así que vamos a ponerlo a puro estilo Rambo Rambo, digo, Rambo, digo Primero que nada Me olvidé decirles que hay Headcraft Pero no, bueno Estos Headcraft no son lo que yo me refiero Vamos 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 Willy Ahí está Oh, ah, esto vi De ojo Estas plantas Están Hacen daño Vamos tío, vamos Gózalo, gózalo Pincha daña Madre Que ese bugue no es tan bueno No, vete para otro lado Uy, no me escupas Hija de puta Este daña algo que tiene Que es bastante KK Vete, 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 vete Ustedes disparen en el testículo Y está Y ahora va a escapar La desgraciada Y va a romper Eso Y podremos seguir avanzando Vamos a guardar acá Madre mía, gente Madre mía, gente Half-Life Nos acabamos Half-Life, eh Por cierto Va a ser la primera serie Que la terminemos Que sea la primera serie Concluida del canal Porque algunas son canceladas Y algunas que ya teníamos Todavía no las hemos terminado Como Red and Blue Que Red and Blue La voy a terminar Porque es un Tommy Pero va lento, ok Bueno, vamos gente Vamos a gozar Rai, bueno, voy a quédese Invalada con esta mierda Y acá Un punto bastante estratégico Para atacar A nuestro enemigo Vamos Y se desgó Maldita 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 Esa bandija Inservible Asquerosa Toma Headcraft A partir de ahora Sos una razón Para el planeta No te cagas Bien Uy, eso de los Headcraft Ni lo vi Ni lo vi Literal que ni lo vi Esos son los Headcraft De los que yo hablaba Que son como Mini Headcraft Son mía mía araña Los hijos de la araña Así que me dicen Y tal Bueno A ver, del otro lado Hay agua bendita Que es el agua que usamos Para curarnos Psiqueta Entonces Ya no, ya en el hecho Le hice Sufín de daño A la araña Sí, ahí Le hice No, de gracia De gracia Vete Vete, vete Un cachito de daño Cámate Vete, muerte Asqueroso No Mierda Bueno Estamos en una situación Un poco Complicada Mierda Joder Que me he guillado Tío Ahí está Alanita Alanita Vete a la mierda Alanita Vamos a poner Estas mierdas Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Vamos por acá Ven, ven, ven Alanita Ven No, pero pelotuda Pisa las cosas Ay, ay, ay No, de la puta madre ¿Por dónde abajo? ¿Por dónde abajo? Uy, acá La guaguita Vamos ¿Qué guardar acá? Hay que ir pasando Este capítulo va a ser largo Ya se lo digo Y de hecho creo que lo voy a tener que dividir en dos capítulos O sea que este va a ser capítulo 13 Pero el final final va a ser capítulo 14 ¿Ok? Porque probablemente lo divida Porque este capítulo va a ser muy largo Y ahí después de la batalla final la sepa Pero tranquilos Tranquilos Vamos Gozalo, gozalo, gananita Sé que a ti te gusta Sé que a ti te gusta ¿Dónde estás? Deja de gritar Deja de gritar No maricones Ah, ya se fue, ¿no? Podemos avanzar Voy a recargarme la vida Guardamos partidilla La pena y pestañeo cuando estoy jugando Bueno, no O sea, es que me refleje Uy, no lo había matado ya Esto fue ahora Deja de mamarlo Bueno Ascursar, vino al pedo Al fin, no a la escursera ¡Vin160! ¡Vin160! ¡No, no! Me dice, pará, me dice el daño, amigo. Aquí saltamos. Y a partir de acá somos más. No es imposible no saltar ahí. A ver, salta. Acá salta. Tiene que la dañina salta, ¿ok? Algo nos va a empujar. Voy a guardar acá un cachito. Me gusta usar y voy a guardar, ¿ok? Me dan de todo menos, menos vida, ¿viste? Pero acá es simplemente limpiarle a la fucking araña. Para que lo goce, para que lo goce. En el huevo, en el mío, al huevo le disparan. Y es un punto débil. O sea, porque cuando lo escupe la desgraciada. Tenía bastante bichos creyosos. Maldita plaga. Ay, no, 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 no. Voy abajo con la... Ay, no, 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 no. Te mamaste, te mamaste, te mamaste, te mamaste, te mamaste. Te mamaste, te mamaste. Moríte, moríte. Ya se murió. Por el minifestrach. Por el minifestrach. Ahora va a explotar. Vuela toda la mierda, ok. Por el minifestrach. 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 No, mira, sin atacándome. Sigue atacándome. Sigue atacándome. Vienen por docear. Guardamos. No, 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 no. Por favor, decime que culo. Ahí vamos. Corre, ahí vamos. ¡Vamos! ¡Vámonos! Decime que vamos. Acá encuentro vida, pa. Me reflejé a este bobo porque estoy aquí re re. ¡Que habéis hecho! Me maté a tu hija. A tu mascota. Uy, joder. Cuando yo tenía gordo, pa, están muy mal hallados. Pará, amigo. Pará, amigo. No sé cómo tienen que pasar esto. Pa, ¿cómo me tienen con él? ¡Que habéis hecho! Ahí está el otro bordeo. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, 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 bien! ¡Perro! ¿Somos perros? Sí, somos perros. Ahora, vamos con estos bichos. Bueno, no debería haber ninguna amenaza. Vamos por acá. Nos metemos. Cuidadito. Vamos a ver ahí aguantito. Pero no es necesario porque ya estamos a full power. ¿Vamos? ¡Vamos! O esta parte, mira, acá, es asqueroso. Medio... Vamos a... En el gomito. No sé qué mierda es esto. El barro, no sé. Esto es peor que el entrenamiento militar, amigo. Eh, bueno. Ahora sí. Pero como nosotros no somos un Gordon Freeman, el científico más peligroso de la puta existencia. Claro. Ojo con esto porque estos pelitos de mierda creo que nos hacen daño. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué me está haciendo daño? ¡Ay! ¡Pack! Hay munición y vida. Bien. Va para ahí. Dirán, ¿por qué hay munición y vida aquí en este lugar? Porque recuerden que vino un científico de Black Mesa y murieron. En este caso acá no hay ningún pedáver, pero está. Eh... Ah, sí. Mirá, acá hay cada vez. Mira. Qué pobrecito. Llamaba aquí. Era mi compañero. Trabajaba al lado mío. Pero está. Está muerto. Ya... Voy a matar a estos así no hay ningún inconveniente. Eh... ¿Dónde mierda? Ah, creo que... Hay que... ¿Dónde? 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 Me acuerdo que aquí había una pared que había que romper. ¿De aquí no? No, acá no hay. Acá. Bueno, ahora esto va a empezar a caer. Eh... Yo la primera vez que vi esto me cagué mal. Me cagué mal, amigo. Pero no, tranquis. No, tranquis. Es un... No sé qué mierda será. Pero está. El punto es que nos va... A ayudar. Ojo con esto, porque viste. Es medio... Agudo. Me puedo hacer un poco mierda. Ojo. La subida un poco arriesgada también. Ah, qué bueno. ¿Ustedes trancas? Uy. Verga. Valimos verga. Vamos a... Usar el rayo mortal de Star Wars. Hacemos la fuerza. La fuerza prima. Para acabar con los cabezones. Los cerebritos de la clase. Los científicos. Pendejos. A ver. Eso lo descubrí. Ahora cuando estaba viendo el video. Porque me tuve que ver un video. Porque ya en esta parte no me acordaba ni... Ni minga. No me acordaba. Y tal. Tuve que ver un video. Y... Prácticamente es eso. Que ahora... Nunca supe. Me acabo de enterar. Wtf. Y que se pueda hacer un disparo rápido. Voy a guardar así. No tengo que ir bajando. Cadareca y bella y bella. Cadareca. 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 me saqué la mierda pero voy a guardar ahora la vida se rompe ahora simplemente hay que evitar que nos huelen en pedacitos no quiero usar esta arma donde esta mi arma rayo de la muerte de star wars no me quedé sin pará, pará, no, pará te parece una guía de calle ay, ay, ay vamos, atrápalos vamos bien vamos Paco, vamos, vamos cómo andamos, cómo estamos vamos Willy, vamos vamos Willy tranquilo Toretto como pueden, como dijo la voz misteriosa vamos a morir ah, pero mirá, mirá quién está acá nuestro viejo amigo el tentáculo el tentáculo del gentaigo bueno, acá tenemos vamos a encontrar unos fantásticos viejos amigos así que vamos a te recomiendo agarrar la galleta ahí te para matarlo de lejos pa, pero yo creo que no tengo la galleta amigo y la galleta no, tengo todas las armas menos la galleta en serio, what the fuck bueno, gente cuando no tiene una galleta y no, pa, no tengo vida ahora lo pienso cuando estás igual de jodido que yo en serio no hay vida por ningún lado, tío jodido va a estar esta parte pero bueno como somos Rambo somos Rambo y vamos a a topir aportando a full power joder, tenés que niño atrápalo piensa rápido piensa rápido no, tío paco, paco, paco paco es que te quiero no se me nomas en mí bien guardamos partidos no se, espera que se apago la luz o apague se apague una cosa esa y se me dejó toda la luz la mierda bueno, ya lo bueno que recupere vida y traje Bien, eso está bien chido, pero vamos a ver, las pasadas son malas. ¡Armás, te pago! No, vos también te pago. No, pa' que hubiera muerto. ¡Va! Pa' que sea cómodo, pa' que lo disfrute. Bueno, ven y trae, mira, gente, estamos muy jodidos, tenemos el culo bastante apretado. Pero no pasa nada, porque yo tengo todo para control, porque si un prrrrro va a poner esa poronga. Bueno, ahora va a aparecer un gigantón por acá. A ver, Paco, vení a perseguirme. A ver. Eso es lo que vamos a hacer, metiéndonos acá, rápidamente. El chiquito van a poder pasar. Uy, loco. Uy, esto es agua mentita. Sí, es agua mentita. Agua mentita. Vos sabrá, amigo. Por qué bonita esta parte, ¿no? Están como re re chul. Ay, están gritando allá. No sé si escucharán, están gritando ahí, porque hay niños jugando a... Son las... Ocho y media de la noche y hay niños jugando ahí en la calle. Eh, yo antes también jugué hasta tarde ahí. Hasta que... Un día... Acá... Esto es la fuente de la juventud, para mí. Así, literal, amigo. O sea, te voy a sacar una a cada palo. Eh, bueno. Sí, está bien. Tampoco me voy a ilusionar tanto con la puta vida. Un día. Un día. Un día. Un día. Ahí. Quedó. Quedó un desgraciado con vida. Ah, pelotudo. Se murió en toda la gara el hielo. Uy, nieve. Uy, nieve. Uy, nieve. Uy, nieve. Uy, nieve. Lo logramos, Jimmy. Chanca, chanca, chanca. Hay que tener cuidado. Uy. Bien, mirá, los bichitos. Y yo estaba diciendo, ¿por qué no los agarramos? Lo que pasa es que en una parte se acuerdan que los pude agarrar, pero se estaban anatomizando y entonces no lo agarré nada. Ojo, que no damos mierda. Este bichito es un arma de doble filo. Pero es que es tierno, mirá. Me quieren morder el dedo y todo. Y tal. Pero bueno. Casi más hombros. No me caís. Uy, hice. Uy, la puta de locura. Más. Más. Más tentáculos. De la muerte. Uy. Pero ¿por qué tus amigos van a perseguir a Pacheco? Y vos no. Sos retrasado mental. Bueno. Dale, anda a perseguirlo. 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 Acá no nos dan. Bien. Uy. No sé cuánto van a ganar los gavitos. Ahora tengo siete minutos, pero o sea, si te acuerdan. Habíamos grabado antes. Y... Y... Y me abordé. Con el fail de mierda. Y de hecho, este capítulo todavía me queda bastante poco. Por recorrer la puta madre. 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 Pero ¿por qué? Si se comen un tiro. Bien. Bueno. Bueno, gente. No sé qué estaba hablando. ¿Viste? Porque no puedo grabar en PAW últimamente. Pero está. No pasa nada. Tranquilo. Relax. Antes que nada. Déjenme decirles que no sé. Hay un maldito grillo. Rompí las pelotas. Pero le re cerca. No sé dónde está. Pero está jodiendo bastante. No creo que se escuche en la cámara. En el video. Pero a mí me molesta. Así que está. No sé qué más hablar. Ya me perdí la situación. No me acuerdo de nada ya. Ahora. Por cierto. ¿Qué les pare... No sé. No escuché lo que dijo. No sé. Queda uno solo creo que dijo. O algo así. Bueno. ¿Qué les pareció el video de anteayer? Del viejo reaccionando a Dragon Ball Super. Porque yo no pude hacer la dirección. Y entonces agarré y hice una parodia ahí. Y estuvo chido. Parece que no. Parece que un video sencillo. Pero la verdad que hubo bastante edición. Bueno. Si solamente les recomiendo que me vean. Porque es bastante gracioso. A mí me gustó. Y creo que no sé. Según mis amigos. O sea. Dicen que es el video más gracioso de mi canal. O sea. No el mejor video. No. Pero el más gracioso. Para ellos. Lo guay puede ser. Con esta parte un poco jodida. Porque hay bastantes enemigos. Así que vamos a intentar eliminarlos a todos. Ya nos estamos acercando. Bueno. El grillo. Tengo. Voy a salir. Y voy a empezar a matar yo. A tirar yo. A balazos botoborlados. Porque el grillo ese. Me está rompiendo las pelotas. Están atacando. Guarda. Es que es imposible. Toma. Hijo de puta. Y ahí me da enemigos. Hay enemigos por. No. La puta madre. No me da miedo. No me da miedo. No me da miedo. No me da miedo. No sé. Pero más vale que no se escuche. Que gente. Si ya escuche el grillo de la grabación. Es que si. Estás rompiendo las pelotas. El grillo hijo de tú. Eh bueno. ¿Dónde está el otro? Hay otro borde. Un borde. Ah no. Un borde. No hay mucho esto. Lo encontramos por acá del mismo. Ah si. Hay otro. En conclusión, las matemáticas son malas, porque pueden destruir mundos con la física cuántica y estas mierdas, ok? Tomá, mirá como estoy, mirá como estoy, mirá esos tiros Eh, no se paga, más vale que no se escuche el maldito grillo Gente, si se escuchan hay un cosa que hace, un puto grillo, ok? Uy, no, 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 para que no tengo ángulo No, hijo de puta, hay un borde, imposible, imposible Estos son, creo que son cajas Pero entonces hay que ser que hay enemigos Oh, tía! No entendí, no sé qué pasó Venga, amigo Muitifé Vamos a matar al, ah, mirá Mirá Lo maté porque sí me lo maté. Decime que lo maté, güey. No me estés picoteando, puto. No sé cuánto va durando la mierda esta, güey. Pero yo, bueno, yo me manejo, más o menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no puedo movilizarme si no lo veo. Ahí está, 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 ahí está. Ya sabemos dónde está. Bueno. Es algo chido. Lo maté, ¿verdad? ¿Eh? No, no. Me perjudí también. ¿Qué más? Lo maté, no, lo maté, no, no sé. Yo guarda. Esas mierdas que hay ahí es un par de guerra vida. Perfecto. Ay, gracias, tío. Gente, yo no sé cuánto va durando el capítulo porque ahora tengo 4 minutos, pero malos 7 creo que duró el otro. No, creo que hay más pan, no sé. Calculo que va a durar 40 minutos más o menos el capítulo, aunque capaz hay cortes. Así que relax. Bueno. Ahora tienen que bajar otra plataforma. Por cierto, ahora ya tengo la vida, así que ahora sé que el puto vamos a seguir. Soy... Ah, mirá, qué ingenioso, ¿eh? No, guardad, yo estaba mirando para acá y... Espera que esta porquería baje. Escucho, ahí hay un bicho. Escucho sonido alienígena, pero no sé dónde. Ah, que hay un alienígena. Como tienen todo el sistema acá, ¿eh? Toda la fábrica. La fábrica de huevo de pascua. No sé qué mierda sean, ¿eh? Bueno. ¿Dónde hay que ir? A ver. Parece que por ahí, ¿no? No me acuerdo. De la parte de Zen, cero, recuerdo, bro. Así que es normal si me pierdo. Cuidado. Cuidado. No, pará, boludo. Tenía tremendas piscinas y me... Ay, pará, esto me quema. Esa mierda, güey. No entiendo. ¡Uy, puta puta madre! No, mierda, concha de su madre, boludo. No entendí nada, pará. Déjame respirar. Bien. Bueno. Uy, casi me cae un huevo en el gigante en la cabeza. Es bonito. Muere. Agraga, pinche puto. Agraga, pinche puto. Vamos, vamos, a la Rambo, vamos, Rambo. Uy, ojo. Munición para no hacer que mierda. No me chupo un huevo. Yo sigo a la Rambo, yo sigo a la Rambo. Tengo cuatro bombas. No es suficiente para matar. Vamos a agarrar esto. Dale, 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 dale. Estoy desesperado, coño. No es 100. Vamos, rápido, rápido. Arte puto, arte puto. No, la cate, copa, digo. Ponte verga. Diría, diría. Deja que te maten para que mu... Para morir. Ay, 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 ay. Amigo. Oh, mira. Yo soy tu amigo. Bien. Aguante, Kinder. Tremenda fiesta hay acá. Lleno de bicho. Están re loco. Me van a matar. Ay, ay, ay. Pinche bicho de mierda. Por favor, digan. Y este celebrito. Que solo rompe los boritos. Ay, 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 ay. Vamos a guardar. ¿Es verdad que no? O sea, no, no, ahí vas a dar un par de preguntas. Bien, muy bien. Me encanta, me fascina, me... Me enamora, ojo, hay un borde y gano ya. Vamos a ponernos ahí. Chinga su puta madre. Si me gusta. Vamos a guardar constantemente. Porque si no podemos mierda. Mierda. Hijo de su puta. Hijo de su puta. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta. Hijo de su puta. Ay, se mandó a la verga. Murió el desgraciado. Hay que subir acá. Espero no morir. Uy, bien, muy lujo. Cuidado, cuidado. No estoy seguro si irá por acá. Creo que no, me cago en todo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. También me acasen este gran amigo. ¿Cuánto va? 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 ¡Mueve! 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 Mueve! ¡Mueve! 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 Bueno, vamos a usar para que estas mierdas sirvan de algo. ¿Cómo vamos? Esta es la mejor técnica, mi amigo. Algo más, viste. Tengo, mirá que C4 no es algo que me sobe, eh. O sea, tío, es algo que... es algo que... es algo que me sobe mucho. Me nace y mueras. Ahí no, ahí está, tío. Vamos, freeman, recarga la arma más rápido, coño. Muy bien, vamos, vamos, llevamos, llevamos, le damos remando, porque esta parte más jodida, la concha de la lona, no puede ser. Eh... no sé qué usar vamos a usar para nada. A ver, disputo. Ya se percataron de mi presencia, eh. Un poco de vida vos, un poco de vida, un poco de vida. No estaría nada mal. No, la puta madre vos. ¡Pero la puta madre! No, pará, la puta que te parió. Es que me tocan y me muero. Como, ¿verdad? ... ... ¡Ay, su madre! A la mesa. ¡Bien! ¡Soy un perroazo! ¡Soy tu perro! ¡Pá! 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 ¡Cómo estamos! ¡Cómo estamos, tío! ¡Ah, ah, ah... ¡Duet! ¡Duet! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Confírenme, confírenme Yo sé lo que hago, yo trabajo Yo trabajo, vamos, vamos, vamos Recarga vida, recarga vida Recarga guillón, papi guillón, vamos Ok, aquí estoy Uh, esto Ay, oh, mi Qué mala espina, tío, tiene esto Esto no me acordaba, eh No me acordaba Cuando Zen tiene Conducto de ventilación más falso Tenía esa con las cosas Con esta cosita flotando, viste Uy, no, no, no Tenía falta Tenía falta un cacho, hay que subir ahí y terminamos el capítulo O sea, seguro Ahí no, listo, se apagote este El capítulo, pero para mí las pelotas terminan No, no, a menos mal que regarre vida No sé por dónde subir Pará, vos, pará, vos No, no, no Y a menos mal que algún Que que me enfrase No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están muy bien los vérticos, muy bien, muy bien. Guardad, hemos partido. No, pará, pará, mirá todos los shonings que hay acá. No, pará, pará. Esta gente es así, mirá, lo que quiero recargar. ¿Qué puedo usar para matar a los gichos? Bueno, tengo... Bueno, gente, yo no sé cuánto mierdas va a durar este video, no sé nada, pero me gustaría poder terminar el juego. O sea, ya ha pasado un día, básicamente, y está. Falta muy poco. Muy poco y me gustaría poder terminar el juego. No me acuerdo ni de dónde estaba, parado. Vamos, ya vamos, ya vamos. No voy a hacer introducción porque ya el video está empezado, ¿no? No tiene lógica. Eh, a ver... Madre mía, no sé ni cómo matar a estos degras, tío. Ay, acá hay un gichón, ¿verdad? ¿Para qué, boludo? ¿Para qué? ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! No, no voy a ir, no he pasado. Es... Puedo atacar eso. A ver, esto me va a... 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 Para no NahACE que va... Qué mal atinese le bonito. Ya no creo que va a en lazquete. Me la traja, me cago. Ay, sí. Ya, no se pudo... No es... Te va. No te caigas, Prima... No... Hay que llegar a este portal y ya... la batalla final, ok? osea, lo pitamos acabamos Half-Life 1 no, soy retrasado mental, soy muy retrasado mental ay ay eh, a ver eh, ya estoy re alterado, estoy digno ay, Half-Life 1 la vuelta, vamos, vamos baja, baja no se que prefieren que jueguen si una expansión, no la puta madre no se que prefieren que juegue si una expansión o acabe Half-Life 1 o sea, decay, shift o posinfor, que yo creo que si sería mejor para que entiendan mejor la historia, que viene a ser como los acontecimientos que estamos viendo ahora, pero vistos desde el punto de vista del otro personaje ok? eh, que está bastante interesante y están bastante buenos y son más cortos que el Half-Life y son más cortos que el Half-Life normal, obviamente, porque son expansiones y ahí van a entender un montón de cosas igual y están también preocupados y después eh, vendría Half-Life Half-Life 2, que yo, ese les va a encantar porque, además son uno de los desgraciados que le gusta la... no, no, no son uno de los desgraciados que le gusta la gráfica y Half-Life 2 es lo que tiene así que bueno, voy a hacer corto hasta que pueda subir esta puta t-t-t-t-t Si se hace corto hasta que vaya vale, vale, vale t-t-t-t-t se me quiera Ve encer-t-t-t-t Si, lo estamos viendo desde mañana Y luego pao 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 ¡Combido! Me está faltando muy jodido, eh Paso de ahí, eh Paso, vamos a pasar a ver los enemigos Vamos a pasar a ver los enemigos Dale Vamos a saltar encima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me morí en el momento Vamos Uy, ahora sí, me cago en todo No entendía nada, amigo El último Soy el último Es el último Y gente Prepárense, porque aquí Aquí, gente Comienza la batalla final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!